No iba a hablar de política en general hoy, sino que quería hablar sobre algunos temas que hacen a carta abierta, pero tengo que empezar hablando del discurso y el acto de Cristina en Arsenal, que me parecía realmente sobresaliente y quiero, referido a lo que hemos venido discutiendo en esta asamblea, quiero poner de mano fiesta que Cristina no estagnativiza entre los discursos profundos, entre la política profunda, entre el análisis profundo y el dar un discurso que llegue a las necesidades concretas de la gente para que la gente sepa cómo enfrentar al gobierno de más crisis. No, no, no hay que alternativizar si hacemos una carta muy, muy analítica, etcétera, etcétera, o si directamente salimos a repartir papretos. Yo de ninguna forma estoy de acuerdo con que no tengamos nuestra asamblea quincenal, creo que nosotros tenemos que seguir teniendo nuestra asamblea quincenal, pero creo también que la política no se resume a una mañana cada 15 días. Es decir, nosotros podemos hacer política todo el tiempo que podamos y que sea compatible con nuestro labor o con lo que sea y aún más. Es decir, no, no, no es que nosotros tenemos un slot para hacer política que cada 15 días venimos de acá de 11 a 15. No, tenemos que tener más tiempo y sobre todo en este tiempo de campaña electoral, nuestra dedicación al tema puede y debe ser mucho más profunda. Referido a carta abierta, por los temas de la pelea por ciencia y tecnología, bueno, tuve que recorrer y recorrí algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, lugares en Buenos Aires, etcétera, y en todos los lugares a los que llegué, si bien yo llegaba representando a cita, porque es una pelea de ciencia y tecnología y no necesariamente a carta abierta, cuando la gente me identificaba como miembro de carta abierta y hablaba de carta abierta, está claro el enorme respeto hacia carta abierta y yo diría que hay dos respetos, porque es justo decirlo, uno es el respeto a carta abierta y otro hacia el compañero de oración 11. Es decir, carta abierta es conocida porque es carta abierta y es conocida porque en carta abierta está oración 11. Ahora, todo este capital simbólico que nosotros tenemos. Todo esto no lo podemos rifar y sí nos abre la necesidad y la obligación de participar en la campaña, poner el nombre de carta abierta, el peso que tiene carta abierta entre los compañeros, ponerlo en juego en la campaña. Yo hoy lo escuchaba hablar acá de Ricardo y decía, está muy bueno lo que él está diciendo. Ahora, estaría mucho mejor si lo que él está diciendo, en lugar de contárnoslo entre nosotros, se lo contásemos a otra gente. Es decir, hay una necesidad que nosotros sigamos debatiendo entre nosotros y hay una necesidad de que nosotros salgamos hacia afuera a decir todas estas cosas. Es decir, yo me lo imaginaba la intervención de Ricardo ante un grupo de gente que no necesariamente ya hubiese decidido su voto. Yo me lo imaginaba en una asamblea barrial, yo me lo imaginaba en algún otro lado. Es decir, carta abierta tiene varias cosas a hacer. Una que yo tomo es que carta abierta, y apoyo, creo que lo dijo Pelín o alguna otra persona. Carta abierta en este momento tiene que sacar una carta a propósito de la campaña electoral. Es decir, esa es nuestra herramienta fundamental, las cartas. Pero yo creo también que tenemos que tener un grupo que se encargue de buscar algunos lugares, ya sea de la provincia de Buenos Aires o de la capital, donde nosotros podamos hacer algunas asambleas públicas. Es importante que nosotros tengamos debate con todo el exterior, con toda la gente que aún no decidió su voto. Es decir, no es cazando en el zoológico solamente que nosotros tenemos que hacer, pero eso no quiere decir levantar nuestras asambleas. Podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Los chistes, en época cuando Reagan era presidente de Estados Unidos, decían que él no podía caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Bueno, nosotros por lo menos esas dos cosas las podemos hacer a la vez y creo que nosotros tenemos que salir. Y un poco mejor. Y un poco mejor. Y un poco mejor. No, 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 no. Yo dije por qué sombrero. Nosotros tenemos que mantener nuestras asambleas, tenemos que trabajar en las cartas y tenemos que salir a tratar y hacer actos públicos. Si repartimos volantes, repartimos volantes, todos repartimos volantes, a nadie, a ninguno de nosotros nos incomoda repartir volantes, pero tal vez podamos hacer ciertas cosas aparte de repartir volantes con un mayor grado de elaboración. Y yo digo, busquemos la oportunidad de hacer asambleas en diferentes lugares. Los núcleos culturales de los que recién habló Silvio, creo que son un tema importantísimo, que son un tema importantísimo que nos permite trabajar con compañeros que no necesariamente están en cartabiales y a esa forma amplificar nuestro trabajo entre los grupos culturales que se incorporaron. Hace poco al núcleo está aquel en el que yo estoy trabajando, que es Silvia, Ciencia y Técnica Argentina, que se incorporó junto con los compañeros de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, digo, tomemos que la asamblea tome la decisión de que la coordinación busque la oportunidad de hacer algún acto, alguna asamblea, alguna discusión extra. Es decir, no en lugar de nuestras asambleas, sino además de nuestras asambleas, en algún lugar público en el que puedan participar gente que no está concurriendo actualmente a estas asambleas y sobre todo gente que ya no tomó ya la decisión de votar al kirchnerismo, porque compañeros, en estas elecciones nosotros, el país, no nosotros solamente, el país está jugando su destino. El pensar que podemos llegar a perder estas elecciones es realmente un pensamiento aterrador en lo que hace al futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos y aquellos que tienen nietos al futuro de sus nietos. Es decir, estamos jugando el futuro de la Argentina y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para tratar de ser parte del esfuerzo colectivo para que el kirchnerismo gane estas elecciones. Gracias, compañeros.